Chat exclusiva, sabotearon Backrooms, por eso tardó una hora en estar. Fue muy loco. ¿Cómo que sabotearon? ¿Cómo lo sabotearon? ¿Cómo que sabotearon? ¿Qué hizo Rubius? Sabotearon Backrooms. ¿Qué carajo hizo Rubius? O sea, hicieron ataques de DOS, ¿no? ¡Amigo! No, atacaron por interno, no por externo, porque de externo se han protegido. O sea, un interno, una de las muchas personas que trabaja ahí, porque son un huevo, estaba saboteando. ¿Puedes decir eso? Pues dilo. Pues es que ya se corrió, o sea, tipo. Hola, ¿qué tal? Estaba en la oficina y salió con un cuchillo a amenazar a todos, ¿no? De qué hablan, de qué hablan, ¿qué pedo? ¡Mira, no jodas! Mica, a mí me desmute y escucho cuchillos y amenazas. No, pero fuera de pedo, ¿de qué hablaban del cuchillo y esa madre? ¿Del cuchillo? ¡No, sí, yo me quedé con la luna! ¡Micho es el inventón! ¡Micho es el inventón! ¡Ni siquiera existe ni una oficina ni nada! ¡Ah, no jodas! Es que alguien dijo que hubo un complot dentro de... O sea, es que cuando dije que sabotearon, que estaban saboteando backgrounds, por eso tardaron en iniciar, y Bichu dijo que alguien estuvo corriendo en la oficina con un cuchillo y amenazando a todos. ¿Un DDS o algo así? Pues más o menos. Como a propósito jodiendo el evento. ¿Puede pasar? O sea, si a veces yo he hecho servers de Minecraft y alguien viene y nomás lo ataca. Pues me imagino que algo de eufania, pues puede pasar. ¡Ay, mierda! Estoy filtrando la compresina en el Switch. Hay que sacar a feria que no viene.